Tu madre es la que está peor. El otro día le montó un pollo a Jonathan. Le quiso quitar el móvil porque estaba convencida de que había pistas sobre ti. Y hace unos días, bueno, se obsesionó con que te había ido esto en una foto de un periódico portugués. Estuvimos toda la tarde llamando, intentando localizar el bar desde donde se había hecho la foto para al final darse cuenta de lo que nos habíamos dado cuenta los demás, que no eras tú. Está desquiciada, no. No me gusta que mi madre sufra. ¿Que no vuelves? Porque no puedo, Lore. Ni puedo ni quiero. Mira, por muy mal que lo estén pasando ahora, ya te digo que era mucho peor cuando yo estaba en casa. ¿Qué? ¿Qué pasó? Cosas, ya sabes. ¿Cómo lo sé? ¿Qué cosas? Pues mierdas, gritos, malos rollos, no sé. Mira, parece que no me lo quieres contar y yo no he venido a darte lecciones. ¿Quién soy yo? Tú eres mayorcita, yo soy un desastre. La cago por minutos. Pero yo me he sentido muy sola y no quiero que te sientas así. Te he echado mucho de menos. Y yo a ti. A tus padres les vendría bien saber dónde estás, saber que estás bien. Lorena, ni se te ocurra decirles que me has visto, ¿eh? Lorena, no. O sea, como sepan dónde estoy no me van a dejar en paz. Joder, ¿y tengo derecho a vivir mi vida? Vale, una vez. Que te vean una vez y se queden tranquilos. Mira, como les digas que me has visto, te juro que me cojo el primer vuelo y me voy al culo del mundo. Entonces seguro que no me volvéis a ver. ¿No les digo nada? ¿Ok? Y te voy a dar el dinero porque me imagino que estarás tiesa, ¿no? Vale. Pero antes tienes que hacer algo por mí.